Como positivo califican las autoridades de gobernación departamental y política de Choluteca lo que ha sido este periodo de trabajo que comprende específicamente siete meses. Sin embargo quiero reconocer que encontré un equipo de trabajo muy disponible, muy colaborador y hemos ido evacuando este tipo de situaciones. Nos involucramos luego en el tema de solicitudes que presentaron las comunidades para ir viendo. No está tan fácil la cosa por lo menos para lo que ha habido en este año. Hay solicitudes que aún van a pasar para el próximo año porque este ha sido un año difícil para todo el gobierno y aquí en Choluteca no digamos pues un año difícil aparte de que la gobernación ahora tiene otro tipo de una dinámica diferente. Yo siempre tengo que recordarle a las personas que la gobernación política no tiene presupuesto. Aquí no hay presupuesto. Hay dificultades hasta para solucionar cosas internas de necesidades propias de la instalación física. Entonces aún así pues estamos en un espacio agradable. Un espacio agradable. Hemos atendido muchas personas. Diariamente estamos atendiendo a las personas. Tratamos de darle información o alguna solución a su problemática. Y ya para el tema de la emergencia logramos entregar apoyo con las cajas de la esperanza. Usted recuerda, entregamos 1.500 cajas de la esperanza sobre el CID en el tema de emergencia. Invirtió aquí en la zona 77 millones. Esa es la inversión que ha habido en el departamento. Aún todavía hay obras que no han terminado. Pro Nader realizó algunos proyectos de emergencia. FIS inició algunos proyectos y están pendientes de otros que se van a realizar para este próximo mes de enero. Hemos entregado también ya la última entrega que se hizo del bono, los bonos de tercera edad, el bono para personas discapacitadas. Se entregaron más de 10 millones. Hay un medio millón pendiente de entrega porque la gente no pudo cobrar en la fecha en que se entregó. Se entregaron los bonos en los municipios. Quiero decirles a todas las personas que están pendientes de esa información que el banco no ha habilitado todavía el cajero, pero ese es un ahorro que ahí está. En el banco tienen esos 2.000 lempiras ahorrados. Creo yo que del 10 de enero en adelante ya se va a poder, pero de todas maneras yo les pido que esperen que yo voy a utilizar este mismo medio para avisar cuando esté el cajero habilitado. Para Ilse Villatoro, que ha coordinado esta gobernación, se han generado diversos espacios de apoyo a la población, aunque aquí no se maneje presupuesto. Ahorita tenemos que volver a contactar a los ministros con las diferentes solicitudes que tenemos. Tenemos solicitudes de bombas, tenemos solicitudes de arreglos de carreteras, tenemos un sinnúmero de solicitudes y eso va a depender de... Vamos a hacer gestiones, porque yo lo que tengo claro aquí es que gobernación como tal no tiene presupuesto, ¿verdad? No tiene presupuesto, pero sí vamos a hacer gestiones sobre todas esas solicitudes que hemos recibido. Estamos pendientes también del tema de los patronatos, ahí hubo unos cambios de último momento. También hacer esas aclaraciones para capacitar a nuestra gente sobre este tema. Para el año 2023 se tienen proyectadas diversas acciones que ejecutar y sobre todo contar con el apoyo directo del gobierno para que el departamento de Choluteca pueda generar espacios de oportunidades para todos. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.